Es que te quiero mucho Y también Hola Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pobre Yo soy Augusto ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula Nos conocemos hace más de 20 años Nos parece muy importante reconstituir la memoria Es siempre un intento de verse a sí mismo Lo importante es que no me olvides a mí También necesitamos asumir los dolores Elaborar nuestros duelos Estoy buscando a mis hijos ¿Qué me pasa? Me he regalado tantas cosas maravillosas No quiero estar contigo toda la vida Éramos muy distintos Y muy distintos en todos los sentidos Y siempre éramos complementarios La verdad encuentro que fue el acto de mayor consecuencia de Augusto en su vida Fue un hombre que fue capaz de registrar los momentos más duros de nuestra historia como país ¿Por qué iba a ocultar esa fragilidad? Augusto dijo en un momento Oye, pero ¿cuál es el problema? Que yo ya en ese momento tenía dificultades para comer Entonces, ¿cuál es el problema? Que a mí se me caiga la comida y que la gente vea Yo no tengo vergüenza de eso Me fue a ver al teatro Y al día siguiente Bueno, a mí me molestaron mucho Porque yo no tenía pareja en ese tiempo Entonces, todos mis compañeros me molestaban Que me venían a ver para pinchar Entonces, bueno Y al día siguiente llegó la coca diciendo Corriendo, así con los tacos, como en la coca Era verdad, era verdad Porque la había llamado La había llamado Augusto a la coca Y le había pedido mi teléfono Y yo le dije ¿Pero qué voy a hablar yo con ese caballero? O sea, para mí era como Con ese caballero Yo pensé que era un... Lo descartaste de entrada Pero es que yo Para mí era como Pedro Carcuro Era un señor de la tele Era como Eduardo Fuentes, podría decir Ah, un caballero Todo un caballero Y Augusto, imagínate Se lo sabía, pero por libro Morí, pues O sea, mis tres minutos de fama De pinchar Me enamoré, pero como al tiro Al tiro Oye, pero esto es una contradicción en la vida Como una persona que se dedicó Toda la vida a la memoria Se enferma de Alzheimer Bueno, yo lo que he aprendido Con todo esto Es que no podía haber habido Otra enfermedad que Augusto Pudiera padecer más que esta Porque miren a través de esta película El ejercicio de memoria Que está haciendo este país completo Tarde o temprano Vamos a cuidar a alguien Y vamos a ser cuidados por alguien El decir Que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Bueno, como ustedes pueden ver Una participación importante ahí Qué lindo ver Que un documental Que habla de una historia de amor Como la que tiene ustedes Haya tenido la recepción que tiene Que está siendo muy exitosa Sí Bueno, yo lo puedo ver Como una Claro, la recepción de la gente La cantidad de gente Que quiere verlo Esa necesidad de vernos reflejados También es un éxito Para un documental en nuestro país Somos un país de documentalistas De grandes documentalistas Y siempre es como Es como el hermano chico Del cine chileno El documental Entonces es muy bonito Que una historia de chilenos Atraviese los corazones Y el alma de los chilenos Y también, bueno Tenga esta recepción en el exterior Que significa también Ser reconocidos A través de estas pequeñas historias Que es la maravilla Que hace un documental ¿No es cierto? Que a través de pequeñas historias Podemos atravesar En el caso de la película de Augusto La memoria de un país La historia de un país Y sentirnos reflejados Y al mismo tiempo Ser reconocidos En otras partes del mundo A través de esta pequeña historia Tú has dicho que Tú no estás muy de acuerdo Con esto No A gusto Con esa gentileza Dijo que sí Bueno, Maite obviamente Lo propone Maite Alberni ¿Cómo se vio esto de Que escuchen una propuesta De este calado De meter una cámara A un espacio tan íntimo En una situación Como la que viven Y tu propia Tu propia travesía Para cambiar de parecer? Yo la verdad Nunca me convencí Sino hasta el final Hasta el momento En que vi la película Y yo creo que Así de avanzado Sí Y yo creo que es algo Es algo que Es algo que Yo creo que es lo que le ocurre A la gente Yo creo que toda La gente va a ver Una película Acerca del Alzheimer Entonces la gente Va a preparar Y dice Oye esta película Y cuando llega Y comienza a ver la película Sufre una transformación Y se da cuenta Que esta no es una película Acerca del Alzheimer Efectivamente Es una película Que tiene En su centro Se ve a dos personas ¿No es cierto? Que están En permanente Están lidiando Con esta enfermedad Pero Pero a través De esta dificultad Vemos las dificultades Que pueden vivir Cualquier persona Que se enfrente Y que además Es una situación Que vamos a enfrentar Todos Todos en algún momento De nuestras vidas Nos vamos a enfermar Y nos vamos a ver Enfrentados a la muerte Y lo que produce Esta película Cuando la gente Gente joven Gente adulta Como nosotros O personas grandes Mayores Se dan cuenta Que es algo Que en realidad Vamos a vivir Todos Y la manera En la que se enfrenta Si es una manera Digamos Especial Diría yo Por lo menos En el sentido De De enfrentar La vida La vida Como es Y lo bonito Es que no es Una ficción En lo que siempre Dice La Maite No es cierto Es una Se muestran Los días Horrendos Que tiene Cualquier dificultad Y también Y también Los días Luminosos Que En los cuales Uno va Aprendiendo A enfrentar Las dificultades En la vida Y salir adelante Es una película que uno Por momentos ríe Por momentos se emociona Hace momentos Como que Tan ganas de cerrar la puerta Diciendo Esto es tan de ustedes No quiero estar acá Interrumpiendo Pasan muchas cosas ¿Te sorprendió Que Augusto Accediera A hacer este documental? La verdad Encuentro Que fue el acto De mayor consecuencia De Augusto En su vida Fue un hombre Que fue capaz De registrar Los momentos Más duros De nuestra De nuestra historia Como país La gente Le abrió Las puertas Y pudo acercarse Sensiblemente Al dolor Que estábamos Padeciendo todos A lo largo De esos 17 años De dictadura En nuestro país Y bueno Después Al mismo tiempo Fue capaz De registrar Cuando este país Descubrió El cine Se abrió A la literatura Al teatro A la música En fin A todas las artes A la danza Y fue capaz De registrar También Como este país Fue capaz De ir descubriendo Estos lenguajes Para poder expresar Todo lo que vivió Y en su último momento Por qué ¿Por qué iba a ocultar Esa fragilidad Esa 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 Complicación Para poder Seguir viviendo Como fue esta enfermedad Y toda la gente Y toda la gente Este país Este país Este país completo Viéndose Haciendo un ejercicio De su propia memoria De su propia memoria Registrando Haciendo parte A jóvenes ¿No es cierto? De lo que vivimos Para justamente No volver a repetir Esa historia Tan dolorosa A hacer la parte No es para quedarnos pegados En lo que pasó Sino que para evitar Y para también Reconocer ese dolor En la gente De hacernos más Una sociedad más Respetuosa Con el dolor Y al mismo tiempo Tener la interés Al reconocernos En ese dolor De enfrentar el futuro Y bueno Nuestro presente De una manera Bueno Sin culpa Sin culpa Con posibilidad De reconciliarnos De sentirnos Parte de la construcción De un nuevo país Que es lo que hacen Todas las generaciones Nuevas Entonces Nada Yo siento que Augusto Ve el orgullo Que debe sentir Ese El orgullo Que debe sentir En este momento De que en un año Tan importante Como Como este En el que se conmemora Los 50 Estamos a 50 años Del golpe Este ejercicio Que estamos Haciendo Todos De De compartir Ese dolor Y Y aprender De ese dolor Para poder Generosamente Como dice Augusto Enfrentar El futuro Me parece muy interesante Algo que acá Decimos Bueno Dentro de todo lo que has dicho Que pusiste varios puntos Eso sobre la mesa Es un clave Claro Puede parecer Irónico Un hombre que Trabajaba Para dejar Un legado A través de la memoria De aquello que No se podía ver En los canales oficiales De aquello que era prohibido Que era peligroso De conocer siquiera El esfuerzo El esfuerzo que él Y muchos más Daban en el análisis De dejar un registro De ellos Hoy día Enfrente Una situación Que afecta Directamente Eso de la memoria Pero también Eso que dice Es que No se trata De volver a abordar El tema Una vez más De los 50 años Con el afán De abrir heridas O de dividir Sino que simplemente Entender Que es lo que nos pasó Para que no vuelva a pasar Porque les dolió A los de allá Les dolió A los de acá Hay penas Que van a estar Toda la vida De personas Que no tienen A sus seres queridos Y eso no lo queremos Ver más En nuestro territorio Entonces que lindo poder Que esa memoria infinita Que dice el título De la película Se plasme En la sociedad En una discusión De encuentro No desencuentro No de que Usted y yo Ok, pasaron estas cosas Avancemos Miremos Sí, lo que pasa Es lo que tú dices Yo creo que El problema Que hemos tenido Es que Se separa todo Y lo que hace Esta película Es que reúne todo Y los seres humanos No funcionamos Separadamente La sociedad Que hemos ido construyendo Hace que nosotros Funcionemos solamente Con la cabeza Y dejemos a un lado Las emociones E intentamos Que las emociones Son malas Porque cuando funciona La rabia La pena Y todo eso Es un desastre ¿No es cierto? Pero dejamos que eso Funcione perfecto Entonces para desprestigiar A las emociones Pero cuando uno Junta la cabeza Con el cerebro Digamos la cabeza Con el corazón La verdad es que Ese ejercicio De memoria Es profundo Y es el que Verdaderamente Se hace Con la Cuando uno recuerda La palabra Recordar Viene de Pasar por el corazón Entonces Lo que hace Esta película Es en el fondo Darnos cuenta Que no es Lo que sufrieron Algunos ¿Ah? Al reconocer El dolor Del otro Uno se hace Parte De ese dolor Eso es lo que Lo que yo viví Con Augusto También Si yo hubiera visto Su enfermedad Su problema Pero al compartir Ese dolor Nosotros Nos sentimos Parte de una Comunidad De ahí viene El respeto A ese dolor Es que Yo no habiendo Lo vivido Respeto Ese dolor Y ese dolor Se hace mío Por lo tanto ¿Qué es lo que Yo quiero El día de mañana? No volver A vivir eso No volver A experimentarlo Como país Y yo creo Que ese ha sido El drama Que hemos tenido Todo este año ¿No es cierto? Ponernos de acuerdo En cómo Se conmemoran Qué es lo que Se dice Qué es lo que No se tiene Que decir Oye Si nosotros Recordáramos Con los sentimientos Con respeto Por ese dolor Que lo experimentamos Todos Como país No tendríamos Que ponernos De acuerdo Con la cabeza El lenguaje Incluiría Esa 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 humanidad Que requerimos Para Reconocernos Como una sola Comunidad Y ser parte De la construcción De El país Que queremos ¿No es cierto? Y eso Es muy bonito En la película La gente Hoy día Después de los foros Puede hablar Del Alzheimer Puede hablar De los cuidados Puede hablar De la memoria De nuestro país Puede hablar Del amor Entonces Eso es lo que Hace el arte Eso es lo que Hace una película Y tan desprestigiado Que está El mundo Del arte No sé ¿Para qué sirve El arte? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Y estamos preocupados De los eventos ¿Cómo vamos a...? No El arte Tiene ese poder Primero Es por esencia El manejo Del lenguaje Y el manejo Del lenguaje ¿Para qué? Para comunicar No solamente Con la cabeza Sino a través De las emociones Y eso La utilización De las emociones Es transformador Entonces Las personas Que van A ver la película Con miedo Dicen ¡Ay! Esta película La voy a ir A por no sufrir Y resulta Que salen Felices Porque se han reído Se han emocionado Y han sufrido De una manera Que cala adentro Para que Para no sernos parte Del sufrimiento De otro Y para no volver A experimentar Dolores Como Los que ha atravesado Este país Entonces Esos son Las lecturas Que tiene Esta película Lo que yo aprendí También De las cosas Duras Que viví Con Augusto Y de las cuales Augusto Nunca Se avergonzó Nunca Nunca Tuvo Bueno Augusto Nunca se negó A hacer esta película Por eso En un momento Estábamos En una comida Con la Maite Y ya estaba aburrido Nosotros discutiendo Hacemos lo mismo Y diciendo que no Y Augusto dijo En un momento Pero ¿Cuál es el problema? Que yo ya en ese momento Tenía dificultades Para comer Entonces ¿Cuál es el problema? Que a mí se me caiga La comida Y que la gente vea Ay no No sabe comer A mí Yo no tengo vergüenza De eso Y ahí Yo creo que La Maite Yo Sus hijos Sus amigos Comprendimos Que nosotros Vivimos Estamos Llenos De miedos Miedos Precisamente Por el maltrato Por como somos Tratados Una vez que ¿Me entiendes? Y además Reconocimos A un hombre Que no vivió En nuestros tiempos Ya Donde la gente Se expone Tiene su vida ¿Me entiendes? Hay un maltrato Permanente Lo que hace No hace Porque no existe Lo privado Y lo público Está todo expuesto En cambio Augusto Sabía Cómo registrar Sabía Lo que había Que tomar Y no usar Sabía Lo que era Era posible De compartir Para ¿Me entiendes? Entonces Ahí se junta Un tipo De periodismo Una ética Del periodismo Y de Bueno De los grandes Formadores Porque el periodismo Fue la base Del periodismo Y de los documentales En nuestro país ¿No es cierto? Y de los reportajes Y en fin Con una documentalista Contemporánea Como es la Maite Que comparten Lenguajes Y éticas Comunes Muy lindo Veamos Los invito a que veamos El trailer El avance Por si usted no ha visto Esto es La Memoria Infinita Es que te quiero Mucho Te también Hola Hola Y yo aquí Para recordar Quien fue Augusto Pono Yo soy Augusto ¿Y tú? ¿Qué eres? Yo soy la Paula Nos conocemos Hace más de 20 años Mañana vas a encontrar Nos parece muy importante Reconstituir la memoria Es siempre un intento De verse a sí mismo Lo importante es que No me olvides a mí También necesitamos Asumir los dolores Elaborar nuestros duelos Estoy buscando a mis hijos ¿Qué me pasa? Me he regalado Tantas cosas maravillosas Bueno, la película está disponible en cine Ha sido un éxito Desde su estreno La semana pasada He tenido la oportunidad De verla también Y de verdad Es de estas viajes Que uno la ve Y va recordando momentos Conversaciones De una historia de amor Que es fundamental Entender esto Estamos hablando De un documental Que tiene Un fondo Un mar de fondo Que es una historia De amor Una historia de amor Que comienza el año 97 6 96 Sí, nos conocimos a finales del año 96 Pero nos pusimos a pololear El 25 de diciembre De O sea El 25 de diciembre Del 96 17 años mayor que tú Augusto Sí, 17 años ¿Cómo se da ese encuentro? Entiendo que hay una pitoniza Que te llega O sea Una celestina La coca huacine La coca huacine ¿Cómo fue? ¿Te fue ver Augusto una obra? Augusto me fue Bueno Un poco La canción que aparece Que es tan bonita también Hemos escuchado todo el rato La creación Que hay acompañando La Esta banda musical Que es parte de Bueno De Latinoamérica Y de nuestra historia personal también Pero Sí, es como la película O sea Como la canción De 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 Fito Páez Que es Te vi Te vi Saliste entre la gente A saludar Y sí Efectivamente así fue Me fue a ver al teatro Y al día siguiente Bueno A mí me molestaron mucho Porque yo No tenía pareja En ese tiempo Entonces Todos mis compañeros Me molestaban Que me venían a ver Para Para pinchar Entonces me dijeron Ay Ay Este Góngora vino Porque Y entonces yo ya Ya Todo el mundo venía a verme Para pinchar Mentira Entonces Bueno Y al día siguiente Llegó la coca Diciendo Corriendo Así con los tacos Como en la coca Era verdad Era verdad Porque la había llamado La había Había llamado Augusto a la coca Y le había pedido Mi teléfono Entonces ahí La coca La coca me dice Ya po ¿Se lo doy o no se lo doy? Y yo le dije Pero que voy a hablar Yo con ese caballero O sea Para mí era como Con ese caballero Yo pensé que era Un Lo descartaste de entrada Pero es que yo Para mí era como Pedro Carcuro Como Era un señor de la tele Era como Eduardo Fuente Podría decir Todo un caballero Todo un caballero ¿Qué voy a hablar yo Con ese caballero? Decía yo Entonces Y la coca me dijo Oye Tiene mi misma edad ¿Qué te pasa? Entonces Bueno Así nos conocimos Así nos conocimos Y me llamó Al tiro Porque en la película Ahí ustedes conversan Tú me invitaste a comer No sé Tú me sacas Yo tampoco Es que es muy bonito Esa es la película Es muy linda Porque esa era Nuestra dinámica Era como Él no se acordaba De nada Yo pasaba todo el día Recordando cosas Y es muy bonito Eso Es un ejercicio Permanente De acordar ¿Dónde se juntaron Esa primera vez? En un restaurante Que obviamente Ya no existe Ya Fuimos a un restaurante En Bellavista En un restaurante Que tenía unas tablas En unas mesas Entonces se prendía Un fueguito Y uno se cocinaba En la mesa La comida Era muy bonito Y bueno Terminó Por supuesto Que nosotros empezamos A conversar A conversar Empezaron a subir La silla Estaba pasando El trapo Y entonces A la salida La gusto Me dice ¿Tú te tomarías Un bajatío Un trago más? Y yo así como Yo por dentro Así diciendo Bueno En este momento Yo debería decir No, no Muchas gracias Claro Pero dije ¿Ya? ¿Ya? Por fuera ¿Qué tanto? Sí, me tomaría Bueno Y ahí fuimos A otro A otro local Que quedaba Por Purísima Creo que era La calle Purísima Que era muy bonito Era un restaurante Como estilo español Donde se compartían Las mesas No había mesas Individuales Había un gran mesón Varios mesones Y uno se sentaba Y había distintas parejas Y ahí nos tomamos El trago Sí ¿Qué te atrajo De él Para pasar de decirte Un caballero mayor De la tele Que no tengo nada Que hablar con él Al de pronto Verte ahí ya Fue muy bonito Porque yo estaba Pinchando en ese momento Con Había tenido uno Me habían llamado Y yo salía Y yo estaba Y yo decía Ay, qué cosa más rara Si yo no me perdí Ni la pechuga Ni el traste Y estaba pero Pasando por un muy buen momento Ah, claro Estaba en un muy buen momento Y yo lo único Que quería Era Era Pinchar O sea Había estado En una relación Larga Además de Como siete años Entonces estaba En un momento Así pinchando Pero también Había mucha Ansiedad En esos caballeros Con los cuales Yo salí Entonces todos como Uy, no ¿Qué te pasa? Así como Al tiro Al Bueno, ya había pasado Un tiempo Entonces Digo Que yo estaba Fuera de las pistas Entonces yo decía Pero al tiro Beso Y yo Yo no era así Tú teníamos una formación Hoy día al revés Hoy día los cabros Pasaban al revés Claro, era como todo Bueno, y Augusto Imagínate Se la sabía Pero por libro Entonces él Totalmente Conversación Oye Y al día No sé Vas a hacer algo El fin de semana Y yo Y así como Cero apuro Cero presión Y eso me mató Me mató La no de muchacho La lección Era de un maestro Maestro No Pero si se la sabía Por libro Porque además Un tipo Evidentemente Muy culto Con mucho Con mucho Bagaje Bueno, tenía mucho tema Para conversar Le encantaba Conversar Compartir Lo que hacíamos Guapo Guapo Moripo O sea Mis tres minutos De fama De pinchar De Le Me enamoré Pero Como Al tiro Al tiro Sí Una conexión Que tenía que ver Con eso Con Con el tiempo El tiempo Para disfrutar Las cosas Y yo recuerdo Que la primera vez Que viajamos Imagínate Yo pobre Entonces Cuando viajamos A Europa Yo Pero tenía Todo Tenía una pauta Los museos Ir a ver esto Que no me lo cerraran Que después de esto Pasaran esto otro Y a gusto Caminaban Y decía Tomémonos un café Y yo así Como Si ya tomémonos el café Estamos con el café Yo ya me lo tomé Así como Y bueno De esos aprendizajes En el sentido Que era una persona Que gozaba mucho De la vida Y a mí me dijo En ese viaje Eso Me dice Pero Paulina ¿Hasta cuándo? Me dijo Pero Actúas como si Nunca más Fueras a volver Aquí Entonces Yo le dije Bueno Augusto Es bastante probable Que yo nunca más Vuelva aquí Entonces Él me dijo En esa ocasión Me dijo Bueno Si piensas así Es muy probable Que nunca vuelvas Pero No tienes por qué Vivir la vida así Entonces Éramos muy distintos Y Muy distintos En En Todos los sentidos Y Siempre éramos Complementarios Qué lindo es ¿Me entiendes? Esa cosa de decir Yo con la ansiedad Me gusta la desesperación Por poder ver Lo que siempre había visto Libros Verlo ahí en vivo Y en directo Imagínate Era como Pero claro Me enseñaba Que no Que Que tomarse un café Que mirar a la gente Que Compartir la vida A escala humana Es parte de la experiencia Claro Y bueno Al mismo tiempo También yo Imagínate Él siempre se impresionaba Porque Augusto leía Cinco libros A la semana ¿Cachai? Cinco libros Imagínate Era una cosa Bueno Y los olfateaba Maravilloso ¿No es cierto? Muy bien Entonces Pero tenía un atril Imagínese Esto sí que Tampoco Nunca lo he contado Pero Él tenía un atril Un atril de música En la casa Porque Leía el libro Imagínate Para Los libros pesados Los apoyaba Tenía Tenía un apoyo El libro Bueno Bueno Y yo Por el contrario Yo no Hasta el día de hoy Yo soy incapaz O sea Yo puedo leer Un libro Porque a mí Un libro Me transforma Tanto La realidad O sea Me involucro Tanto Que yo no podría Estar con tres Uno a la vez No O la gente Que ve Veinticinco series Que ve Yo veo una película Y que otro Estoy marcando Ocupado Por eso además No veo películas Que me importen ¿Me entiendas? Entonces El a gusto Esa cuestión Le fascinaba Entonces La conversación Que teníamos después Cuando yo había leído Mi Mi libro Mientras Él se había leído Cinco Obviamente Que tenía Una profundidad Que no era lo mismo Que leerse cinco libros En una semana ¿Me entiendes? Entonces Claro Siempre teníamos Cosas muy distintas Muy distintas Pero Que La manera De vivirlas Cada uno Eran Eran un aporte Para Para el otro Paulina ¿Cómo se da El enfrentar O el saber Que está Alzheimer Dentro de la existencia De ustedes? Porque Si bien Era él Que lo padecía También Te impacta a ti ¿Cómo se enteran? ¿De qué manera Fueron llegando A este diagnóstico? Bueno El diagnóstico Es bueno Cuando uno se da Ya hay Yo tenía una tía Que tuvo Alzheimer Entonces Para mí Fue muy rápido Reconocer Que es lo que Que es lo que Estaba pasando Y hubo Específicamente Un hecho Que para mí Sentenció eso Después vinieron Las cosas terribles Que yo siempre Recomiendo a todo el mundo Tratar de evitarlas Al máximo Una serie De exámenes Carísimos Me acuerdo Que en esa época Gasté como Seis millones De pesos Para que alguien Dijera Sí Es el 6 En realidad La verdad No cambió nada O sea Lo que Por eso que es tan importante Un diagnóstico oportuno Gente que esté capacitada Para ver los signos Digo Gente en el mundo De la salud pública Primaria Que derive oportunamente Para ir Básicamente Para sentir Para sentir Que uno no está solo ¿Qué signos reconociste? Que mucha gente Bueno La claridad Respecto a este tipo De demencia Porque hay muchas No solamente El Alzheimer Hay demencias Que afectan El lóbulo frontal Bueno Hay demencias Que es senil ¿No cierto? Bueno En fin Digo Lo más importante Y esto es súper bueno Que la gente lo sepa Para que no tenga miedo A todos Se nos olvidan las cosas Gracias a eso Vivimos Imagínense Si nos acordáramos De todo Sería una locura Ah no Y además No tendría ningún sentido Pero cuando Esa pérdida De memorias Funcionales Es decir Te va Te está Impidiendo Desarrollar Normalmente La vida Por ejemplo Si se te olvida Que almorzaste Y vuelves a almorzar Una y otra vez Digamos Que no La vida Se te va a ver Afectada Si a ti se te olvida Las llaves Y no sabes Donde las dejaste Pero después Te acuerdas Que tal Bueno No No tiene Alzheimer Ya Eso es muy importante Porque no Porque bueno Porque Porque nuestra memoria La memoria humana Es selectiva Ah Nosotros no recordamos Todo Y eso tiene que ver Con nuestra propia historia Con Con como nos relacionamos Con las cosas Que nos pasan En el día Para que decir Los cuadros de ansiedad Y de estrés En los cuales vivimos Hace que muchas veces Olvidemos muchas cosas Pero eso no quiere decir Que tengamos Un tipo De Digamos Que estemos enfrentados A este tipo De enfermedad Y claro Cuando ocurrió La señal Para mí Fue que Augusto Estaba haciendo clases En una universidad Y pasa Pasa el rato Se suponía Que tenía que volver Y en un momento Me llama por teléfono Y me dice Me robaron el auto Y yo fui A la universidad Todo esto Con el bichito Porque ya había tenido Varias señales Y empezamos A buscar el auto Por todas partes Recorrimos Cuadras completas En torno a la universidad Y bueno El auto no estaba Lo declaramos Perdido Pasó un par de meses Y de repente Una noche Nos llama Carabineros Y Carabineros Nos dice Encontramos el auto Lo tenían Invernando Seguramente Lo robaron Y está en tal parte Y cuando me dan La dirección Bueno resulta que Imagínate Está aquí la universidad Nosotros recorrimos Dos cuadras para allá Dos cuadras para allá Bueno Estaba en la tercera cuadra No te puedo creer Alejado De la universidad Y a mí cuando Me dijeron El lugar Yo dije Inmediatamente Esto Está mal Y lo otro Bueno La constatación ahí Y es que Encontramos el auto El carabinero Absolutamente convencido Que Bueno Que lo habían dejado ahí Porque tenía La chapa Estaba forzada Pero había sido De un intento anterior Perfecto Que yo no Dije nada Y yo dije Porque Bueno Y Augusto Nunca dijo Ay yo lo estacioné aquí ¿Me entiendas? Sí claro Entonces Claramente Ya estábamos Con Y Augusto Cuando le dan El diagnóstico El papel que dice Que tiene el Alzheimer ¿Cómo lo toma En ese primer momento? Con mucho dolor Mucho dolor Yo recuerdo Que Augusto Que era muy bonito Eso Porque era un hombre Que lloraba Augusto lloraba Y Y eso se lo enseñó Sus hijos Y es tan lindo Ver eso En el Cristóbal En En la Javiera Un hombre que no tenía No tenía Y eso se lo enseñó Su padre Me acuerdo que cuando Tenía cosas muy Siempre contaba Que su padre Le decía Que Lo molestaban Porque lloraba Por alguna cosa Y decía Yo te pago Porque lloré Te pago Porque lloré ¿Me está palo? Sí Entonces no tenían Y yo recuerdo Al Augusto El dolor De eso La gente dice Que Se complica Mucho Le digo Mi mamá No le digo No Yo prefiero Y Y las personas Con este tipo De demencia Se dan cuenta Y utilizan Todos los recursos Para Porque son muy Conscientes De la De la Pérdida De Entonces Fue muy bonito Para Augusto Decir No No puedo creer Esta cuestión La rebeldía El dolor La rabia La pena Profunda Pero desde Ese momento Comenzamos A compartirla Entonces Y pasamos De eso De como Él elaboró Ese dolor Y todo A perder La vergüenza Porque al principio Imagínate Que nadie Sepa Que nadie Se entere Porque además Augusto le da Esta enfermedad No en el retiro Augusto estaba Totalmente Activo Con trabajo Con ¿Me entiendes? Entonces Fue tal Fue Y ese proceso Como La sanidad De ese proceso Y el haber Contado Conmigo De 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 transformar Esa rabia Esa pena Ese miedo En algo Que Es lo que Me está pasando ¿Qué tiene ¿Qué tiene De diferencia Esto que me está Pasando Con Con otro Tipo De enfermedades Con Con un cáncer Con un problema No sé Con la diabetes ¿Me entiendes? ¿No? ¿Por qué tener Vergüenza De esto? ¿Por qué? ¿Por qué aislarse? ¿Por qué no? Entonces Esa Esa transformación Que él vivió Yo fui una privilegiada Porque pude A aprender De eso También Y a saber Estar ahí Cuando Bueno Y a convertirme Ahora sí que sí En un complemento Lo más sofisticado Posible De eso De lo que Así como Siempre Como fuimos Un complemento Nutriéndonos De las De las De lo bello Del otro Que yo De lo cual Yo carecía Y al mismo tiempo Él también Convirtiéndose En Bueno Hasta actúa Ustedes lo vieron Actuar Salen En la película Entonces También un complemento Pero acá En este En esta etapa De la vida Realmente Ser aquel Aquel otro Que Que uno Requiere en la vida Porque uno No Lo que conversamos El otro día ¿No es cierto? No Uno no puede Vivir la vida Solo Y menos En En estos momentos Entonces Si uno dice Oye Yo tengo una tarea En la vida Bueno Por lo menos Una tarea En la vida Es contar Con Con ese otro ¿No es cierto? Que te va a sostener Y que va a estar A tu lado En los momentos Que Que se necesiten Yo creo Otro de los temas Que plantea la película Que Que no lo plantea Abiertamente Pero que da Para la discusión La conversación Que uno tiene Después de Vela Que se va a tomar Ese bajativo Un cafecito Lo que sea El rol de los cuidadores Ha estado la discusión Pública Recientemente El rol de los cuidadores De enfermos De personas mayores Que nadie los cuida Nadie cuida El cuidador Tienen que muchas veces Algunas personas Dejar sus trabajos Para abocarse A cuidar A un enfermo En la película Vemos que tú Haces ambas cosas Te vemos Activa en el teatro Con él Que te acompaña En donde Todo mi entorno También se transforma En cuidadores Exactamente Porque todos Cariñosamente Acogen esto Lo incorporan No como hoy Mira Sin sobreproteger Sino que como algo Que es cotidiano Pero ese rol tuyo De cuidadora Muy tierno Por lo demás Pero tú me decías El otro día Que también por momentos Y es natural que sí sea Momentos en que ya Uno no quiere más guerra Claro Como todo el mundo Todo el mundo Se Yo siempre pongo Hago la similitud Tú eres papá Yo sé que tú eres Muy cariñoso Porque ya Esa niñita Te robó el corazón ¿No es cierto? Tu alma Digamos Pero En algún momento Se porta mal Y uno dice Me tiene Pero está más arriba De la coronilla Ya basta De la pataleta Y al mismo tiempo También Seguramente Has llorado De miedo Cuando está enferma Y de Todas esas cosas Las vivimos Nosotros Pero La clave De eso Es que Es un proceso O sea El tema De los cuidados Para mí No tiene Ninguna Diferencia Entre Los roles De madres De padres Lo único Que hoy día Como esto Como todos Los separamos ¿No es cierto? Como partió Esta conversación Entonces Yo en dos segundos Ya no era La mujer De la gusto Sino que era La cuidadora De la gusto Yo me asustí Mucho tiempo A eso Porque Porque Fue el mismo Proceso De Cuando a las mujeres Eran Mamá Mujer Claro Mujer Ahora es mamá Ahora es mamá Y resulta que Como si esa persona Al ser mamá Dejara de ser mujer Dejara de tener Aspiraciones Profesionales Dejara de querer Ser parte De la sociedad Y durante Muchos Muchos Años Es un cuento Muy largo ¿No es cierto? La mujer Estaba Reducida A su rol De Cuidadora ¿No es cierto? Con un nombre Muy elegante Y muy distinguido Que hasta el día De hoy Nosotros En la mayor Desesperación Lo convocamos Decimos Mamá Por favor Ayúdame ¿Ya? Pero Era el rol De cuidadora Sin ninguna Posibilidad De ser parte De la sociedad Adquirir cargos Políticos Contribuir Al desarrollo De una comunidad Ser profesional Ser mujer En fin Ser amante Ser esposa En fin Entonces Lo que nosotros Estamos viviendo Hoy día Es exactamente Lo mismo En los polos De una sociedad Entonces Ahora está todo Focalizado De nuevo En la cuidadora Y como solucionamos El problema De esta cuidadora La cuidadora En realidad Lo que tenemos Que hacer Simplemente Darnos cuenta Que nosotros Tarde o temprano Vamos a cuidar A alguien Y vamos a ser Cuidados Por alguien Y ese rol Que es personal Que es familiar También Tiene una patita En el barrio En los vecinos En la comuna En la región En el país Es una tarea Social Para que Para que Esa cuidadora Que hoy día Está tan clara Tan clara En este país Que el 86% De los cuidadores Son mujeres Hijas, hermanas Etcétera Etcétera Lo que no quita Que haya Muchos cuidadores Hombres Absolutamente Invisibilizados Que los hay Y hay muchos Y que esa tarea Se comparta En la sociedad Vayamos adquiriendo Así como Las mujeres Tuvieron en su momento Las salas cunas Los colegios Y eso permitió Que nuestras mamás Pudieran No solamente Ser mamás Sino que Ah Podía estudiar Hoy día Ya no se dice Que la mamá Es la mamá Hoy día El papá Tiene las mismas Labores de cuidado Pero eso Durante cuantos años Tu crees Que mi papá A mi me mudó Alguna vez No claro No pues Y tu mudas Tu mudaste Si la mudé Bueno Esa transformación Digo Es una tarea De la sociedad Por eso Que estas enfermedades Lo que nos han permitido Es visibilizar eso Ah Y darte cuenta Que este es un problema Sociosanitario No es un problema De la salud Que descubra Como se cura Ah Es algo que nosotros Que nos ha permitido Que nos ha regalado Como sociedad Darnos cuenta Que son temas Que tenemos que asumir Y ojalá estén En el centro De toda buena sociedad Que se construye A partir de los cuidados Que tiene políticas De cuidado Para los más pequeños Y que tiene políticas De cuidado Para aquellos Que están enfermos O estamos enfrentados A una vejez De dependencia Se da cuenta Si usted Piensa que va a ver Una película Sobre el Alzheimer Está muy equivocada Es una película Sobre el amor Sobre el cuidado Sobre el cariño Sobre el ser humano Paulino Ruti Está con nosotros Esta noche Acá en Buenas Noches A todos A través de las pantallas De TVN Hacemos una pausa Y ya seguimos Con ustedes Y ahora saludamos A todas las personas Que están pensando En viajar Como yo Porque estamos En las últimas horas Del Travel Sail De despegar Que es un momento único Para comprar Con los mejores precios En despegar Puedes aprovechar Hasta un 60% De descuento Escucha bien 60% de descuento A muchos destinos Y hasta 24 cuotas Sin interés Para comprar Tu viaje completo Alojamiento Por la invitación Tenemos 24 cuotas Sin interés Por primera vez Un descuento de descuento No, mira Mira, en realidad Hay unos precios Que están muy, muy buenos Para las personas Que piensan en playas Porque creo que todos Pensamos en playas En algún momento Les tengo dos destinos Muy buenos El primero es Cancún Tenemos paquetes Desde un millón de pesos Con vuelo Más siete noches En un hotel Todo incluido Cinco estrellas Muy bueno Que si pagan en 24 cuotas Sin interés Queda buenísimo Este es precio por persona Y también tenemos Otra propuesta Para otro destino En el Caribe Que es Cartagena Y que tenemos paquetes Desde 450 mil pesos Que es otro tipo De presupuesto También es otro tipo De viaje Pero está buenísimo También Para que ahí vean Las alternativas Cartagena Una semana Vuelo más hotel Con desayuno incluido En un hotel muy lindo Cuatro estrellas Por 450 mil pesos En el Caribe Son mis dos mejores Recomendaciones También les recomiendo Europa Porque el vuelo a Madrid Está imperdible Hay un vuelo directo Por 670 mil pesos Ah bueno Oye que está bueno Ese vuelo a Madrid 670 mil pesos Y directo Oye Eliana dime ¿Y qué conviene más? La gente siempre Me ha preguntado Oye pero dile Eliana ¿Comprar el vuelo O comprar los paquetes? Bueno Siempre recomendamos Comprar paquetes ¿Por qué? Porque es mucho más barato En definitiva Si tú sumas Lo que te va a costar El vuelo Más el alojamiento Más los traslados Que es lo que incluyen Los paquetes Te va a salir Mucho más barato En promedio 30% más barato Porque nuestros mejores precios Están siempre en paquetes Ahora Igual Aprovechen para comprar Los vuelos Si no pueden definir El hotel ahora Compren los vuelos Que por ejemplo El de Madrid Está muy bueno Pero en general Si pueden comprar El paquete Es lo recomendable Eliana Y contémelo a la gente Porque entiendo Que hay un concurso También a través De redes sociales Sí Bueno Siempre está la forma De ganarse un viaje Entren a despegar.cl En instagram Y participen por un viaje A jamaica Para dos personas Que está buenísimo ¡Qué rico! Sí Está buenísimo O sea Creo que Todos quisiéramos Conocer jamaica Espero Así que no se lo pierdan La próxima semana Comunicamos El ganador El ganador se elige Por votación pública En instagram Así que Entren a despegar.cl Y busquen ahí El post Que dice concurso Para que puedan participar Eliana Muchas gracias Como siempre Por darnos tus buenos datos Me voy a poner a tiro Para pegarnos un viejecito A jamaica Un beso grande Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Chao a todos Oh Esta canción Yo la tenía del Rinton En aquellos años En mi celular O sea Imagínense Todo el tiempo Que entén Me ha acompañado A años ya Pero años A ver Súbanme esto Que es muy buena Cártame un poquito Me encanta Muy buena Qué buenos recuerdos Es que con su gran cobertura Y señal Siempre nos ha permitido Estar más cerca De nuestros seres queridos Conectados Y sin problemas Pórtate tú también A una gran señal En tiendas Y en entel.cl Entel está aquí Y contigo En todas Entel Entel Está aquí Esto es Buenas noches A todos A través de las pantallas De TVN Paulino Ruta Está con nosotros Estamos conversando Sobre todo lo que ha implicado Esta maravillosa película De Maíz del Verde Que le mandamos un abrazo Inmenso Por suerte Por supuesto Que es La Memoria Infinita Que tiene una banda sonora Además extraordinaria Que se las recomendamos Googleela Está disponible En las plataformas Se va a sorprender Con las versiones Que hay ahí Realmente muy muy hermoso Paulina Estamos en este momento En que nuestra conversación Continúa Pero tenemos Estos pausas comerciales Tenemos nuestros compromisos Con los auspizadores Las que hacen posible Que hacen posible Que estemos cada noche A través de la televisión pública Conversando Así que Hacemos una pausa Y ya regresamos En este difícil invierno Es importante saber Cómo protegernos Una nutrición adecuada Y ejercicio Ayudan a fortalecer Tu sistema inmune Por eso Mantente activo Y toma a diario Ensure Advance Con HMB Proteínas Y 27 nutrientes Que te ayudarán A mantener Y recuperar tus músculos En solo 8 semanas Apoyando tu fuerza Y vitalidad Protégete este invierno Con Ensure Advance Consulta con tu médico De regreso junto a ustedes En este Buenas Noches A todos Ya es jueves 31 de agosto Claro Partimos del miércoles Ya estamos por la hora Ya estamos a jueves 31 de agosto Y les quiero contar a ustedes Estimados amigos Que saludamos a Casino Food Es una empresa familiar Dedicada al área De la alimentación Eventos corporativos Y catering Y entregan ellos El mejor servicio Para todos sus clientes En Instagram y Facebook Lo pueden encontrar Como arroba Casinos Food En la web www.casinosfood.c El contacto es El más 569 9 920 65 94 Tal como está En pantalla Nos permite también Recibir a nuestros invitados Acá en el set De Buenas Noches A todos Polina me gustaría Que hicieras un llamado A la gente Para que vaya a ver Este documental Bueno Que no tengan miedo No van a ir a sufrir Se van a reír Se van a emocionar Como ocurre Con las grandes Con las grandes películas Con las grandes obras De teatro Y van a tener La oportunidad De conectarse Con ustedes De reconocerse En esa historia Y repasar Nuestro mundo Afectivo Que es muy bonito Lo que hace la película En ese sentido Y estoy segura Además que va a ser Una película Que va a ayudar Mucho Especialmente Aquellas familias Que están Viviendo este proceso De convivir Con este tipo De enfermedades Entonces Sí Yo creo que va a ser Una película Necesaria Totalmente Necesaria Una sensación Que queda uno Bueno como siempre Y reitero Maite Alverdi Felicitaciones Por ese trabajo Tan delicado Sutil Que solo ella Es capaz de hacer Esa mirada Que tiene ella Que la tuvo En la gente Que la tuvo En los niños En la once En todo su Su trabajo Su obra Al regreso de la pausa Te tengo un regalo Que bueno Y estoy seguro Que te van a encantar Gracias Hacemos la pausa Y ustedes nos acompañan Para ver el regalo Que les demos a Paulina Estamos hablando Estimados amigos De la memoria infinita Y si quizás Vieramos la memoria Como algo La veríamos Como un Como un fogón Como un fuego Que tiene que estar Siempre encendido Paulina Quiero que veas Lo que está ahí Sobre la mesa Para ti Es mi regalo Es tu regalo Es de Vidaluz Ellos hacen Fogones ecológicos Y productos Del bigón Hechos 100% a mano El fuego Y el cuarzo Son símbolos De energía y protección En Instagram Lo pueden encontrar Como arroba Vidaluz.cl Y el Whatsapp Es el 569-3908-5196 Y tienes ese fogón Precioso Mira que lindo es Uy Esto es como Cuarzo Es cuarzo Es energía Que cosa más linda Que regalo más hermoso Y además Un regalo perfecto Es como una fogata Exactamente Para compartir Nos quedan tantos Pisco Sour Que compartir Conversación Con los amigos Con todos los que hicieron La película Ayer vieron la película La reina Y todo el mundo Se queda Se queda viendo Hasta el final De los créditos No sé si te ha pasado La vi Y la gente decía Escuchando las canciones Y leyendo todo Bueno decía Yo es la primera vez Que veo los créditos De una película Y la cantidad De gente Que hay detrás De una película Bueno Tenemos que hacer Una comida Con todos los que Fueron parte De esta película Y compartiendo Este fogón De vida a luz Vida a luz Que además Es gente muy buena De corazón Que están muy felices Además De entregarte esto A ti Es precioso No sé si se ve ahí Ahí se ve Vida a luz Y eso cuando lo prendas Usa un combustible ecológico Además no molesta La cabeza No tiene Aceite Ni olores Extraños Ni nada raro Y es una forma También que tiene Vida a luz Y nosotros como equipo Darte las gracias Por habernos acompañado Ya se acabó Se acabó Menos mal Espero no haber dejado Algo Haber dicho Algo de más No para nada Siempre quedan temas Ahí interesantes Dando vuelta Y a través tuyo Un abrazo A gusto Que sabemos Que está feliz Con la película Era lo que él quería Y nosotros estamos Feliz Del acto De amor Porque diste a gusto De ofrecer tu propia historia También para que Todos pudiéramos ser testigos De ello Y gracias Como dijimos cuando él partió Dijimos acá en Televisión Nacional Gracias por lo que nos dio Y por lo que nos entregó Y el legado que nos dejó a gusto Así que inmensa Gracias Gracias por la invitación Nosotros nos juntamos El día lunes ¿Cierto? Claro El día lunes nos volvemos a encontrar Para seguir conversando En la televisión pública de Chile En buenas noches A todos Que descanse Quisiera volver a besar Hasta saldrá ¡Gracias! ¡Gracias!